Hola profesor, mi nombre es Gabriel Aretzis Loreteguiza y le voy a presentar mi parcial Bueno, lo que yo hice fue crear todo el parcial en un solo proyecto en el cual tengo con tres botones el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 Para el ejercicio 1 le tengo aquí en esta parte que la función de decise a click Aquí le tengo aquí on click y entonces esto hace el llamado del ejercicio 1 Y así sucesivamente con los otros botones y esto los lleva al activity 2 Aquí pues el activity 2 lo que nos pide es si el usuario quiere digitar verduras o si quiere digitar licores En este caso lo que yo he querido crear acá es una forma en el que se pueda enviar el título dependiendo de lo que decide el usuario Si es verduras que el título sea verduras y si es licores que sea licores Esto llevándonos al siguiente leyud que es el carb view Listo, aquí pongo el carb view Y pues estas son las iteraciones que se tienen para el carb view Aquí iniciaríamos con el array y esto lo que hace es traer el valor del key1 Que en este caso es del título que en mi caso quería traer Entonces esto teniendo aquí, esto hace la igualación Va a ser igual a lo que se arroja en tit en el key1 Y aquí continúa con la clase en el que se crea con el array list Las listas que se quieran tener en el carb view En el cual yo implementé un if para que sea Para no evitar de tratar de poner tantos layouts Entonces ahí mismo selecciona las listas que se quiere crear Dependiendo de la selección del usuario Entonces en este caso si el usuario selecciona verduras Pues se crean estas 5 ítems Así mismo con licores Aquí tendrían el título, aquí la descripción Listo, entonces este sería el apartado En el que pasaríamos al siguiente Al hacer clic Aquí se pasaría al siguiente view Pero por ahora esto lo que sigue Sigue acá Bueno Este sería el carb view 2 Este es el que se pasa si se da clic Teniendo aquí el código Aquí haciendo el llamado de la lista De los parámetros que se tienen De cada dato Si es de descripción, si es el título Y si es la imagen Siguiendo Pues ahí mismo para lo que es del carb view Se tienen las listas de ítems Y aquí el xml Y el asexo listo Estas serían prácticamente las implementaciones Que se tienen que seguir y llevar a cabo Para crear lo que nosotros necesitamos Que es el carb view En este caso inicializando la fotografía Título, descripción Esto creando sus sedes y headers Para sus implementaciones en el acceso lista Y pues está En este caso tendríamos la implementación Para recibir los valores que se están digitando En este caso Acá Que se están creando acá mismo En esta array list De las listas Y siguiendo Tendríamos que El activity 3 Perdón El activity 3 Y seleccionamos aquí En este caso Lo que nos piden Es una gráfica por barras Y pues aquí En este caso Que es un bar grab series Esto siendo Siendo lo que se pide Dependiendo de la implementación Aquí Implementación Esta implementación De JJOE64GrabView 4.2.2 Y pues eso Lo que nos permite Es desarrollar este grab view Siendo así Tendríamos esto En el cual Aquí inicializamos el grab Aquí le digitamos Por medio de un arreglo Los puntos En los cuales Va a inicializarse O digitarse Estos Estas Estas barras Aquí Agregamos las barras La gráfica como tal Y en esta parte Se digita Lo que es el Se selecciona Por así decirlo Lo que es el color De cada barra Esto dependiendo De 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 la barra Primera Segunda Tercera Y así Siguiendo Tendríamos el Ejercicio 3 Que en este caso Lo tengo En el XML 4 Listo Aquí Tendríamos El ejercicio 4 En el cual También nos pide Que sea una gráfica Pero en este caso Que la función Que la función sea De f De x Por la raíz Cuadrada De x Y pues en este caso Lo que se creó Es una Una gráfica Line graph series En el que Por medio También de De un arreglo Se digitan En este caso Las implementaciones Digamos con el ciclo Para Las iteraciones Para el eje De x Y Y Entonces En este caso Tenemos que El double Y Lo tenemos Para poder Por medio De este ciclo Para implementar Más puntos Y de esta manera Se puede Haber una gráfica Por así decirlo Más curvedad Con más Estilo Entonces Teniendo aquí Le agrego 100 Para que sea El tamaño Del límite Que se vaya a tener De 0 a 100 Va a ser Esta gráfica Y Siendo La fórmula En cuestión Que con este caso Es con La operación Mat.bsqrt De i Que en este caso Es por punto Porque se requiere Que por el punto Se haga esa función Y siendo así Tendríamos aquí Que se digita El nuevo Datapoint Con el punto En i Del ciclo Para Y el desarrollo De la fórmula En y Y siguiendo Tendríamos Esta la implementación Para que Se Para que Esta función Para que Siga Conforme A punto Por punto Y pues Continuando Pues que se vean Mejor Las La gráfica Esto ya Es la edición De 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 la gráfica Como se quiere ver En este caso Es el scrolling Si se quiere mover Para un lado Para el otro Para la izquierda Para la derecha Arriba abajo Y Esto Para la leyenda Para que se vea Que es la fórmula Que se está viendo Y aquí Le estoy dando El título Y en este caso El color Siguiendo Nos quedaría Ejecutar Y Listo Aquí tendríamos El app inicializado En el cual Tenemos el ejercicio Uno Seleccionamos Verduras Y pues aquí Tendríamos las verduras La cenaboria La papa La cebolla El tomate La mazorca Y digamos Si seleccionamos Mazorca Pues nos lleva A otro layout En el cual Va a estar mejor Dígitado La descripción Del mismo Así mismo Podemos seleccionar Otra Y pues así Así mismo Nos aparece Y recordamos El título De verduras El que ya había mencionado Y también Entre licores Nos aparece Que es el título De licores Siendo así Tenemos cinco Ítems Aguila Aguilante Pequeño Le damos clic Y nos lleva Al otro layout Ese sería Por parte Del ejercicio Uno En el ejercicio Dos Tendríamos Ya La tabla En el cual El gráfico Perdón De la tabla Que se solicitaba En el cual El tamaño De cada punto Era digamos De 12 8 10 6 3 5 6 Y 50 En el que se pide Que cada uno Sea de colores diferentes Siguiendo con el ejercicio 3 Esta Sería La La gráfica En la que se pide Que f de x Igual a la raíz cuadrada De x Siendo así Tendríamos esta función En el cual Podemos hacer Scroll A la derecha Y a la izquierda Y Ampliar También la función Si queremos verlo Más grande O más pequeño Estas ya son Implementaciones Que yo le agregué Este sería Todo El parcial Muchas gracias